Muy buena noche y gracias por conectar de nuevo con la televisión pública de Hernada, en la que abrimos una ventana a la actualidad, al municipalismo y a los que trasladan su voz y sus ideas. Las personas a las que ustedes votaron en las elecciones municipales y por eso durante los próximos días, las próximas semanas, durante todo este mes de noviembre, los portavoces de los grupos municipales van a pasar por esta mesa, por este espacio de entrevista de actualidad. Lo hacemos con el único objetivo de que puedan conocerlos más, de que los puedan conocer mejor y también que sepan el trabajo que desarrollan en el Ayuntamiento de Granada. La Vox se presentó a la Sociedad Granadina en 2014 y siete años después, sus votos les permitieron, sus votos los de ustedes, les permitieron entrar en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Granada con tres concejales, Mónica Rodríguez, Beatriz Sánchez y con Onofre Miralles, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Ha sido una semblanza breve, porque podríamos hablar mucho más, pero recuerdo aquel día en el Hotel Los Ángeles, estaba Alejo Vidal Cuadras, que estaba en su formación en aquel momento, y presentaba lo que era Vox en Granada. Como decía, siete años después, Vox llega al Ayuntamiento de Granada. Le agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros, señor Miralles. Entonces, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar también de cosas que le interesan a ustedes, vamos a hablar de limpieza, de seguridad, de las cosas que nos tocan a todos los granadinos en el día a día, pero me gustaría, si le parece, hacer un par de viajes en el tiempo. Miedo me da. Vamos a hacer uno al 2019. Bueno, no está demasiado lejos. Y otro al 21. ¿Le parece que empecemos en el 19? Como a usted. Como está un poquito más lejos. Me gustaría preguntarle por cómo vivió usted aquellas semanas, las de 2019, tras las elecciones municipales. Cuenca ganó las elecciones, el PP se pega un batacazo duro, pierde cuatro concejales de los que tenía en el Ayuntamiento de Granada, y Ciudadanos mantiene los cuatro concejalos cuando las encuestas, incluso a nivel nacional, subió a 5 y 6 o 6 en otras ciudades. ¿Cuál fue su principal pensamiento al ver ese resultado? De enorme alegría. Hombre, claro, consiguieron tres concejales. No solo conseguíamos tres concejales, sino que los números daban lo que finalmente se produjo. El Partido Popular había sacado siete concejales, efectivamente Ciudadanos se mantuvo en cuatro, y Vox irrumpía con tres, cuando no se daba tanta fuerza a nuestra formación. Hay que recordar que en Capital de Provincia, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada fue el tercer grupo municipal con más porcentaje de votos, en lo que realmente se mira a los efectos de los resultados electorales, después de Palma de Mallorca y de Murcia. Palma de Mallorca, Murcia y Granada fuimos medalla de oro, de plata y de bronce en el municipalismo de Vox, y eso fue enormemente satisfactorio. Y ahondando un poco más en la pregunta, como consecuencia de las promesas electorales que se habían venido llevando a cabo por parte de los distintos grupos, es evidente que el grupo popular con siete sería a priori el que debiera encabezar una negociación. Ciudadanos había dicho por activa y por pasiva que bajo ningún concepto y bajo ninguna premisa gobernaría Francisco Cuenca y Vox también habíamos dicho por activa y por pasiva que estaríamos como contrapunto a la izquierda más radical que ha vivido España en muchísimo tiempo. Por tanto, si se cumplía con las promesas electorales, fundamentalmente de Ciudadanos y de Vox, esa victoria de Francisco Cuenca no tendría por qué reproducirse en un ayuntamiento gobernado por la izquierda puesto que no conformaba a la izquierda, no sumaba los 14 votos que son necesarios para investir a un alcalde. Luego los acontecimientos nos han llevado de forma misteriosa a tener un doblete de alcaldes socialistas. Hay que recordar que el Partido Popular que se presentaba con un candidato que era presidente provincial con el paso del tiempo, se ha demostrado que no querían a ese candidato. Mire usted, si no quiere a este candidato directamente no lo presente, pero no jueguen con cuitas o con historias inventadas, algunas, otras no, de que había un veto de Vox que luego él mismo dijo que no existía. Es decir, si el propio interesado manifestó después de haber corrido, como se dice, ríos de tinta sobre ese particular, él mismo dijo que fue el Partido Popular quien le vetó para que presentara un candidato que finalmente no querías que sea alcalde, un poco contradictorio. Y luego pues... ¿Vinieron los pactos? Vinieron los pactos de entonces que trajeron las vergüenzas de ahora. ¿Acto de Cantarriján, si no recuerdo mal, lo denominó usted? Fíjese que como la hemeroteca es muy caprichosa, el Partido Socialista estuvo permanentemente diciendo, vendiendo, que se había pactado en contra de los intereses de Granada y que no se había hecho con luz y taquígrafos, el pacto que efectivamente yo lo denominé de Cantarriján porque conocimos la noche previa a la constitución de los ayuntamientos que se habían cambiado territorios y que el Partido Popular había dejado caer Granada porque no le interesaba a su candidato. Ellos tendrán que explicar por qué, como vendrá por aquí el portavoz del PP, es una pregunta que se le puede formular. Y dejaron caer Granada y parece ser que Ciudadanos puso como contraprestación Granada y el Partido Popular amarraba Castilla-León y la Diputación de Málaga que parece ser que al señor Bendodo le preocupaba su pasado como presidente de esa corporación y Granada cayó en manos de un socialista reconocido durante tiempos con el señor Zapatero, el señor Salvador, que desde el principio creo que nadie me ha podido escuchar algo distinto a que teníamos un alcalde socialista gracias al Partido Popular porque yo sabía perfectamente que, como se dice, el que nace lechón muere gorrino y terminaría la cabra tirando al monte como de hecho ocurrió, desgraciadamente. Luis Salvador, nombrado alcalde de Granada. ¿Ustedes pusieron su nombre en la jarra de los caballeros 24? ¿Era necesario el apoyo de Vox para ese alcalde? Nosotros entonces, a nivel nacional, tuvimos un papel por capricho de Ciudadanos, del Grupo Ciudadanos, del Partido Ciudadanos, por el capricho de Ciudadanos tuvimos un papel de espectador porque pusieron como condición que no podía entrar Vox. Eso que se ha denominado línea roja. Sí, a mí no me gusta hablar de cordones sanitarios ni de línea roja. Hubo un veto a Vox claro y cristalino y como no estábamos por entorpecer, sino por favorecer que las políticas de la izquierda dejaran de gobernar en los ayuntamientos donde estaban haciéndolo, pues dimos un pasito atrás y no fuimos caprichosos a la hora de pedir lo que mucha gente de los 10.500, en el caso de Granada, de los 10.554 votos que obtuvo nuestra formación, lo hicieron con la idea de que gobernáramos. También es cierto que nosotros en Granada no teníamos especial empeño en formar parte de un gobierno que desde un principio se veía que andaba cojo, que iba a andar cojo. De hecho, ustedes desde el principio a las pocas semanas de ese pacto, y ustedes lo recordarán, ya amagaban con salirse del juego porque había cosas que no le terminaban de convencer. Evidentemente, cuando vivimos el nombramiento de un alcalde o la elección de un alcalde y nos llevan obligados a la elección de un alcalde que no lo quería el PP, que los miembros del PP estaban manifestando que había hecho una promesa de un 2 más 2, que él mismo estaba negando. Yo incluso planteé, y lo planteé a mi dirección nacional, mira que los números son muy caprichosos pero también son muy bonitos, que se puede firmar una moción de censura, el que firma la moción de censura se retira, entra otro de Vox y tenemos 14 votos para una moción inmediata. Habría sido una cabriola que el vecino entonces vivirlo habría sido difícil de explicar, pero más difícil de explicar creo que es lo que... El siguiente salto temporal que es el de junio o julio de ese año, ¿no? Efectivamente, eso ha sido... Bueno, yo creo que, fíjese, venimos hablando desde 2019 a 2021, creo que esos dos años de la política granadina pueden conformar parte del temario de un libro de Derecho, de un libro de Ciencias Políticas, de un libro de Psiquiatría y de otro de Psicología. En cuatro carreras se puede estudiar lo que ha ocurrido durante el año 2019 al 2021. ¿Cómo es posible que la ley electoral tipifique el delito de la compra del voto, del voto directo? Es decir, yo como candidato a una elección le ofrezco a usted 50 euros por el voto y si usted lo acredita ante un juzgado, yo soy condenado por compra de voto. Sin embargo, el señor Cuenca ha comprado de forma indirecta la voluntad de los votantes de Ciudadanos representados en la persona de Huertas y del señor Salvador, voto indirecto y ha habido una evidente compra de voto indirecto y el Código Penal no tipifica ese delito como compra de votos, que es exactamente igual que si yo le ofrezco peor, incluso, que si yo le ofrezco 50 euros, manual de Derecho, de Psiquiatría, de Locos, formar parte de un gobierno y salirse. ¿Quién tomó esa decisión? Le invito también a que formule, como vamos a pasar por aquí los portavozes, que le formule la pregunta al portavoz del PP. ¿A Fenservía? De Psicología, bueno, el narcisismo del señor Salvador y del señor Cuenca es más que evidente. Y de Sociología, pues evidentemente, de Política, de Ciencias Políticas, el hecho de haber tenido un ayuntamiento tan absolutamente convulso, con la falta de sensibilidad también de que se haya producido esa convulsión en un momento tan absolutamente delicado desde el punto de vista económico y sanitario para la sociedad granadina, evidentemente digno de reproche y, como digo, de estudio en cuatro titulaciones diferentes. Sobre todo porque casi se retransmitió en directo y no solamente por los medios de comunicación granadinos. Ustedes lo han podido ver, lo que estuvo ocurriendo en Granada en los últimos meses, sobre todo en junio o julio, se pudo ver a nivel nacional. Aquí había todas las televisiones y salíamos muchos días acapalando titulares. Es una vergüenza nacional. Yo le voy a poner un pequeño audio muy cortito a nuestros queridos vecinos para que escuchen lo que pasa en febrero y lo que pasa en junio. ¿Y quién lo dice? Es muy breve, si me lo permite. Se lo permito. Usted es una persona que lleva ya desde el 24 de octubre de 2016 imputado por tres delitos penales, señor Cuenca. Que todavía esa imputación sigue vigente. No voy a hablarle del máster, no voy a hablar de las cosas anteriores. Le hablo de su imputación por malversación, por prevaricación, por usurpación de funciones públicas. Porque se dedicó usted a dar a dedo a una consultora a contratos menores por instrucciones de Sevilla, del Gobierno, de la Junta, y a esa consultora a la que usted le estaba dando contratos menores se las dieron por igual en toda Andalucía. Sí, el que está imputado es usted, señor Cuenca. Y estoy relatando exclusivamente. Este es el señor Salvador. El señor Salvador. Que con él no iban... Con Luis Salvador no vamos ni al tranco de la puerta. Que lo tenga todo el mundo claro. Que con Luis Salvador no vamos al tranco de la puerta. Que no podemos gobernar, ni podemos sentar, ni podemos hablar con una persona que representa lo que representa para esta ciudad. No, con Luis Salvador. Este es el señor Calvo. Para el que no reconozca su voz es el portavoz del Partido Socialista, del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Granada. Han escuchado que con Luis Salvador ni al tranco de la puerta, y el señor Salvador hablaba de Francisco Cuenca, de tres tipologías delictivas en su quehacer diario, como delegado de la Junta de Andalucía. Por favor, que alguien me explique qué pasa entre el mes de febrero de este año y el mes de junio de este año de ser un delincuente más que reconocido. En palabras de Luis Salvador, en un pleno, es decir, que no está grabado en un restaurante, que es que lo dijo en un pleno y lo pueden ver el día 18 de febrero, creo recordar. Y en las palabras del señor Calvo, estaría usted en aquella rueda de prensa. Pues habrá que preguntarle al señor Calvo qué ha pasado y ellos que se daban golpes en el pecho del pacto de los trapos sucios entre el PP y Ciudadanos, tendrán que explicar qué hay detrás de esto. Al menos se sabe que el jefe del gabinete del alcalde, Luis Salvador, que la secretaria particular del alcalde, Luis Salvador, que una asesora del alcalde, Luis Salvador, y que la responsable de prensa del alcalde, Luis Salvador, esas cuatro personas se han quedado, que entraron como eventuales con Luis Salvador, hoy por hoy trabajan en el Ayuntamiento de Granada, costándole dinero a los granadinos, con el gobierno de Francisco Cuenca, lo que hablaba antes de la compra del voto indirecto. Está tipificado en el Código Penal que yo le ofrezca a usted 50 euros por su voto, pero sin embargo por dos votos en el Pleno que están mucho más cualificados, es un tema que no está tipificado en el Código Penal. Quizás que sea digno de una reforma legislativa lo que pasa en el Ayuntamiento de Granada. Sobre esta cuestión ustedes han sido muy críticos, lo han podido escuchar en TG7 Noticias en las últimas semanas, que han salido en rueda de prensa con este tema, además del balance de los 100 días que hicieron en tres días dividiéndolo por áreas, ustedes han exigido transparencia sobre estas cuestiones. Nosotros no paramos de pedir transparencia, lo hicimos con el Partido Popular cuando le dimos el apoyo, firmaron un decálogo de regeneración democrática que incumplieron. Quien piense que Vox está aquí como algo sucedáneo, como una marca blanca de algún partido, está muy equivocado. Quien piense que estamos de postureo ante la sociedad, está muy equivocado. Ahora hemos tenido un resultado muy bonito, muy importante, ilusionante. Tres concejales en el Ayuntamiento de Granada aspiramos a subir bastante y en ese punto no vamos a consentir este tipo de cambalaches. El tema de los eventuales en el Ayuntamiento de Granada, que el Gobierno municipal cueste 600.000 euros al año, es cuanto menos grosero, sobre todo cuando tras la entrada de Carambó, la del señor Cuenca en 2018, incrementó el IBI de una forma brutal y en el último pleno se aprobaron, entrando por las exigencias de la izquierda más radical, la izquierda de Podemos, respecto otra vez a la subida del IBI de los grandes tenedores, que a nuestro juicio son los que generan riqueza y empleo. La Asociación de Promotores y Constructores no ha sido consultada en absoluto para nada, de nada. Y lo más grave es que después de la subida de 2018 del IBI, entró a gobernar el Partido Popular con la promesa a esos empresarios de que lo que había hecho Cuenca lo desharían. Y ahora, lo he dicho públicamente, tanto en comisión como en pleno, nos comprometemos a que en el primer Gobierno que haya, en el que Vox tenga voz y voto, se eliminará esa subida del IBI. Y se le ha pedido al Partido Popular que expresamente lo pronuncie, se comprometa públicamente y dicen que es demasiado alegre y demasiado ligero hacer ese tipo de afirmaciones. Yo no sé si yo voy a estar en 2023 como candidato de Vox, no sé si voy a ser concejal de Vox o estaré en mi despacho profesional. Pero es que no tengo que pedirle permiso a nadie para afirmar lo que, si no hago yo, lo hará seguro un compañero mío, sin ningún lugar a dudas, que es devolver la sensatez a la política que en su momento la tuvo. Y no puede ser que el vecino que nos escucha piense que todos los políticos son iguales, porque no es así. Porque no es así. Y se empieza por no incrementar el gasto o por no mantener un gasto desmesurado en la Administración, que se nota que no es la empresa de nadie, aunque lo sea de todos. Hemos hablado de esas ordenanzas fiscales, de esa modificación, de ese pacto de Unidas Podemos. Lo digo porque nos quedan cinco o seis minutos y me gustaría que tocáramos al menos uno de los temas en los que ustedes están siendo, bueno, está siendo su caballo de batalla, que es la limpieza y seguridad, el ruido, las molestias que viven muchos vecinos cada fin de semana. Bueno, bueno, cada fin de semana y muchas veces, incluso desde el miércoles, jueves. Fíjese que se presentaron el segundo socialista que nos ha gobernado en este mandato, el señor Cuenca, se nos presentó como el adalid de la ciudad inteligente y de la ciudad del pensamiento. Y yo me pregunto en qué piensa el señor Cuenca, que no resuelve ninguno de los problemas que tiene la ciudad y que los ha venido provocando el propio ayuntamiento con el otorgamiento de licencias. Es decir, tanto el Partido Popular en la etapa en la que gobernó el Partido Popular, como el propio Partido Socialista, en el escaso mandato que tuvo el señor Cuenca de rebote, otorgaron licencias de manera sin parar a actividades que ahora tienen un derecho, pero sin embargo están provocando un perjuicio a los vecinos. Es obvio que si eso era un problema que en los años 90 vivía la ciudad y que el ayuntamiento fue capaz de atajar, no es comprensible que el ayuntamiento haya sido capaz de generar otra vez el problema, con el agravante de que entonces el ayuntamiento tenía instrumentos para aplicar la ley y el orden en la figura de nuestra honrosa policía local, pero hoy precisamente la plantilla de la policía local es uno de los grandes problemas que tiene nuestra ciudad. Añadido a que por parte del Gobierno de España poco o nada se ayuda en cuanto a la aplicación de la ley y el orden. Nosotros entendemos que sin derecho al descanso, sin derecho a ir tranquilos por la vía pública y a ir sanos, estamos viviendo una pandemia mundial y se pasea uno por la calle y poco nos pasa para lo que hay. Con un contrato de la basura, de la limpieza diaria, que está prorrogado y que no tiene visos de que vayas a salir a concurso en un corto espacio de tiempo. Los pleagos no están terminados, estaban casi terminados y resulta que nos han venido el nuevo Gobierno municipal con que le tienen que dar su pinceladita. Mire usted, que no estamos para eso, que no estén hablando de ciudad inteligente cuando estamos pisando cáscara de plátano, pregúntele a los vecinos del parque García Lorca que están sin servicios públicos. Es decir, paremos un poco la venta, el merchandising político y los eslóganes y veamos que hay problemas concretos que perduran en el tiempo. Resolvamos esos problemas concretos que perduran en el tiempo, que son grandes problemas, pero para el ayuntamiento parece que es ya algo que se da por que va de suyo. Pues mire usted, para nosotros no va de suyo que Granada esté sucia, para nosotros no va de suyo que tenga que haber botellón en el parque García Lorca, en la plaza de la unidad o que tengamos que estar mirando de reojo porque nos asaltan las menas. Es que no va de suyo. No queremos esa Granada, simplemente. Nos queda un minuto y medio, dos minutos, señor Mirallas. Se nos pasa el tiempo volando. Estos saltos temporales no han complicado la cosa. Me gustaría, muy rápido, también hablar de un tema en el que también ustedes están, digo ustedes porque tanto usted como Mónica Rodríguez y también Beatriz Sánchez Agustino, están peleando mucho por el tema de la calidad del aire, por ejemplo. Es un tema que nos preocupa, si bien es cierto que entramos dentro de los mantras de la izquierda que nos cuentan películas. Aquí hay un detalle que es geográfico. Granada, por su ubicación geográfica, tiene un problema que no hay circulación de aire. Ese es el gran problema de Granada. No hay más tráfico que en otras ciudades mucho más saneadas desde el punto de vista de la calidad del aire. Y otra cuestión importante, ¿dónde están los medidores de la calidad del aire? Y sobre todo, vamos a mirar primero al suelo que a la calidad del aire, pero efectivamente habrá que tener y hay que tener muy en cuenta también esa cuestión con políticas de renovación de calderas, con coches eléctricos y la implantación de cargadores eléctricos en distintos puntos de la ciudad, que fue una propuesta electoral de nuestra formación y como casi todas, de su oída. Señor Miralles, se nos termina el tiempo. Podríamos hablar de bastantes más temas. Yo tenía más preguntas también para hablar de ese plan participativo del PGO, de ese trabajo de defensa de las tradiciones que también están haciendo. Recordaba la última polémica con el tema de Mariana Pineda, pero espero que tengamos más tiempo y más momentos de charla para poder estar hablando con usted. Yo espero que se retome la guinda de los portavoces, el programa de la guinda de los portavoces que nos hurtó el señor Salvador. Y espero que el nuevo gobierno municipal no utilice la televisión local, la televisión que es de todos los granadinos, no la utilicen para su propaganda. Evidentemente este portavoz estará, al igual que mis compañeras Beatriz Sánchez y Mónica Rodríguez, estarán, cuantas veces nos llamen a esta casa, pero tengo que reprochar, y en absoluto a ninguno de los profesionales de TG7, sino más bien a la dirección política de turno que hay en el ayuntamiento, que sea sensible con las formaciones políticas que estamos encantados siempre de venir a visitarles. Yo también desde la redacción trataremos de que esas cosas no ocurran. No ocurran. Señor Mirayer, muchísimas gracias. Un placer tener aquí. Siempre igual. A ustedes, muchas gracias. Gracias por estar en TG7. Continuamos con nuestra programación y les espero el próximo lunes en TG7 Noticias. Buenas noches. Adiós. Gracias. 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 Gracias.